Continúa la búsqueda de una pareja a un niño en embarcación de Margarita. Este martes continúa la búsqueda de una pareja y su hijo de 5 años que iban a bordo de la embarcación Irial Nebelmar que naufragó la tarde del sábado 4 de marzo por una tabla que se desprendió. El hecho se pudo en detalles porque su capitán logró nadar hasta punta de piedras. Pero a su regreso con otras embarcaciones que le prestaron auxilio, ya no encontraron a las tres personas sino solamente el bote. Pescadores han seguido rastreando la zona pero aún no hay evidencias. Por otro lado se pudo conocer que fueron localizados dos marinos cuyo bote también había sido declarado en demora por el Consejo de Pescadores de Juan Griego. Otra lancha los remolcó y trasladó a Puerto Seguro en la ciudad de Juan Griego. Informando que por fallas en el motor quedaron a la deriva. Así que ahora solo falta esperar noticias de la familia desaparecida, pero sabiendo que han pasado tres días del hecho. Con informacio de Islatra. Lee también, Margarita autobús choca contra una palma en avenida Juan Bautista Arismendi, fotos.